Son 18 morenitas las que me pasan a diario Desde las nubes las miro, hasta el surcal de allá abajo Son mis fieles compañeras, las reinas de mi trabajo Estas lindas compañeras, no me hacen pasar coraje Y no son convencieras, solamente me complacen Soy el padrote de todas, lo que yo ordeno ellas hacen Yo soy tronquero señores Tengo mi trailer del año Y aunque mis negras se enojen, tengo novias por donde ando En cada estado me esperan, no más pa' andar pa' randeando A diario las acaricio, les doy sus buenas frotadas Las hinto con aceitito y no se agüita empanada Entre madrilla y albisnera, se alborota la plebada Los compas me las desean, dicen que están bien bonitas En vez las manosean, y eso a mi no me agüita Y al cabo yo soy el dueño, son mis lindas morenitas Las diez ocho morenitas Son las llantas de mi trailer Siempre andan bien pañaditas, no les hace falta nada Y esas mentes con chambrosas, déjense de carajadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!